Bienvenidos al sorteo Loto. Bienvenidos jugadores, que alegría saludarlos. Hoy viernes 21 de agosto del 2020, ya son las 3 en punto de la tarde. Y me encuentro con la grata compañía de la auditora. Amigos, si usted presenta algún síntoma relacionado con el COVID-19, no se automedique y busque ayuda médica de inmediato. Damos inicio a la diversión pegándole a su suerte, conociendo los tres números de Pega 3. A continuación, conoceremos el primer número seleccionado. 40, segundo número ganador. 58, tercer y último número. 66, con gusto reitero los tres números ganadores. 40, 58 y 66. Continuamos la diversión multiplicando su dinero con premios. Conoceremos los dos números ganadores. Suerte porque el primer número seleccionado, primer dígito 8, segundo dígito 2, primer número ganador, 82. Segundo número ganador, primer dígito 2, segundo dígito 5, segundo número ganador, 25. Los dos números para premios, 82 y 25. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganarán hasta 60 veces su cantidad invertida. ¿Qué les parece si va listando bien su boletito? Porque a continuación, conremos el número afortunado. Primer dígito seleccionado. 8, segundo dígito 7, el número ganador para la diaria 87 con su símbolo de sueños león. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en la cabeza. Otros números que lo relacionan 18 y 21. Conoceremos el número ganador para más uno. Y ese es el dos. Retiro el número ganador para la diaria 87 león. Y para más uno, 87 más dos. Muchas felicidades. Me despido en esta linda tarde esperando que hayan sido muchos los felices ganadores. Y recuerda que Loto te cambia la vida cada día, todos los días. Esto fue el sorteo Loto.